¿Dónde estabas? Estoy con un problema y no quiero que me digas nada. Solamente decime dónde está la plata. ¿Qué plata? Tenemos plata. Necesito que me digas dónde está la plata. No hay plata. Había plata, Pablo. Ya te la gastaste. Estaba en ese cajón. No. Déjame pasar. ¿Otra vez? Déjame pasar, te dije. Recuerda, te dije... Seguindo. Gracias.